Javier y yo somos compañeros, bueno, fuimos compañeros de la media, superior o no sé cómo se llamará, y en ese momento empezamos a hacer muchos proyectos juntos que tuvieran que ver con literatura, específicamente fancine, y después en la carrera trabajamos creando una editorial y proyectos editoriales como, bueno, un libro, revista, o sea, seguimos con este hilo de trabajar juntos en proyectos de publicaciones. Y cuando salimos de la carrera hicimos un proyecto que era una revista interactiva que Javier la diseñó y trabajó en este sistema y hasta ahí va la historia. Entonces yo, Javier también desarrolló unos blogs que teníamos, teníamos unas bitácoras en línea que escribíamos eventualmente varias personas, y yo empecé a desarrollar la mía con un proyecto de el tema de viaje, que significaba viajar, como viajar de un lugar a otro, o solo en la ciudad. La experiencia del viaje como una experiencia introspectiva, pero también como el viaje en sí de ir a conocer un lugar, de estar en otro lugar fuera, y empecé a hacer registros de estos viajes también, en audio, en video, en foto, a recoger hojas, a hacer todo un archivo audiovisual de esta experiencia de viaje, y después para verterlo en un libro, en un libro común de páginas, pero que también Javier hizo el trabajo editorial, pero vimos que era insuficiente y que no era, no podía albergar un libro de páginas, de hojas, cartas, una obra que tuviera videos y audios, etcétera, etcétera. Esta obra se llama Viajes, siempre inicia dándole un clic a la palabra, y cuando entras a la obra, te arroja un menú dinámico, estos nombres que aparecen, o estas palabras que aparecen, es un menú que cambia cada vez que accedes, el orden es distinto. Entonces, si tú te sales, y vuelves a entrar, que ahí está el botón de salir, esto te aparece distinto, te aparece en otro orden, y es probable que tu lectura sea otra, que no puedas encontrar lo que leíste la vez anterior, o la vez que vaya a seguir. Este que está seleccionando Javier, dice todos los días, y si le damos, si lo seleccionamos y entramos, aparece un pequeño texto que dice, todos los días mientras manejo de regreso de la universidad a mi casa, pienso es simplemente manejar, pienso simplemente en manejar y arrojarme con mi auto fuera de la carretera, hacia el barranco, está ahí una foto, de un carro jonqueado, así diríamos. Y entonces, se queda ahí el documento, y te aparece en otro orden, si lo quiero buscar donde, justo al centro creo que era, no me aparece el mismo orden. Entonces, dejaremos que el azar, o que la aleatoriedad, la aleatoria, me dé otra lectura. Y así va. La experiencia de la obra originalmente, te permitía salirte de aquí, o sea, entrabas a una pieza y te puedes salir. Ahorita ya no es posible por alguna extraña razón. Sí, sí, pero está. Pero está, ¿no? Sí, a lo que me refiero es de que, pues, igual ya hay como cosas que salen de nuestro control conforme va pasando el tiempo, ¿no? De la obra. Me parece que ahorita la única forma de salirte es... Bueno, esa es otra pieza que tiene... Cuenta con un video que acompaña el texto, ¿no? Sí. Que no es muy diferente a una ilustración dentro de una revista, ¿no? No, esto es muy normal, pero que el medio te posibilita que sea multimedia y que no sea una ilustración. ¿Esto es como algo diferente o tienes un poco de movimiento? Sí, estos son como más... El sonido no se escuche, ¿no? Sí, aquí no se escucha el sonido. No sé si... ¿A qué se debe, pero...? En la naturaleza no hay desperdicio, en la naturaleza no hay desperdicio. La naturaleza es lo que crece, la vida no desperdicia. En el pueblo hay desperdicios, la vida no desperdicia. No hay desperdicio en la vida. Un costal de basura se ha hecho y queremos dejarlo ahí. Que se lo coman los perros, en la vida no hay desperdicio. La basura está fuera de la vida. La basura se saca los jueves por la mañana. En la vida el desperdicio está ausente. Entonces también como autor y como lectores es un poco desprenderse de esta idea de querer leer y releer una pieza de la misma manera. Claro, y eso les iba a preguntar porque me llama la atención el nombre de la obra Viaje. Porque hace alusión... Ustedes habían comentado respecto a que tiene que ver con ciertos viajes que ustedes hacían o como dar cuenta de un transitar. Pero también tiene que ver con el acto de leer hoy día. Porque cada vez que tú entras a esta obra, haces un viaje diferente de lectura. ¿Cierto? Sí, exacto. Sí, es un poco la experiencia hacia donde te lleva el internet o las microlecturas que hacemos todos los días en la red. Ya es muy difícil... O sea, yo leo muchísimo, pero es difícil que lea una obra completa. O sea, el número de libros que leo al año bajó muchísimo. Pues estoy seguro que leo mucho más tonterías en Twitter, sobre todo, que lo que leí antes. Y este es más o menos... va por allí, creo. Es como la naturaleza misma, creo, del medio. Que en ese momento lo vimos. O nos orilló a esto, pues, ¿no? Un poco. Y el subtexto o el paradigma es que la lectura ya no es como un libro, ya no es esta condición lineal, sino vas eligiendo. Tú eres el que elige qué leer y en qué orden ir acomodándolo. A veces con fragmentos vas construyendo una percepción de la realidad. En este caso, son notas, poemas, micropoemas, relatos de gente viajando o mi experiencia personal de intentar hacer un viaje. Y construyes tu percepción de esta pieza así, leyendo siempre el mismo texto, quizá, o abordando siempre el mismo video. Pero también me pasa que usted dice que no tiene las mismas opciones siempre. Entonces, aunque quisieras leer, a veces el mismo video se te dificulta, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo para poder buscar el mismo texto que habías visto anteriormente, ¿no? O sea, el mismo medio te limita las opciones a las que puedes acceder. Por ejemplo, ahorita mi ego me dice que busca el del guerra, pero ya no lo encuentro. Ah, ¿dónde está el guerra? Sí, ahorita lo vi, pero ahorita que le di salir, ya no lo encuentro. Así es, es la dinámica. Entonces, te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras y abrir uno, el otro, el otro, pero quizá muy en el fondo está el que estabas buscando o el que vistes en un principio. Y así se construyó la lectura. Hay gente que solamente lo vio una vez y lo que vio le bastó. Hay gente que se puso justo esta capa o esta bata de investigador y fue muy profundo y lo trató de abordar todo. Nuestra incursión en la publicación, en el mundo editorial, tiene que ver con la democratización de los medios, ¿no? El mismo concepto de la web, ¿no? Que es un espacio abierto, ¿no? Que se planteó inicialmente como un espacio abierto donde cualquier persona podía generar contenido y distribuirlo de manera libre, ¿no? Entonces, siempre estuvimos pegados o utilizamos los medios que nos eran, que teníamos a la mano, ¿no? No, 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 no éramos, este, súper geeks tampoco, ni éramos súper, este, no nos clavábamos mucho en tratar de encontrar, este, la mejor manera de hacer las cosas. Era simplemente lo que teníamos en la mano, ¿no? Era el, era, podría ser como el equivalente a los script kits de ahora, ¿no? Que con cualquier, este, de cualquier sitio pueden bajar, este, herramientas para hackear o para hacer lo que necesitan, ¿no? Nosotros en ese tiempo, pues, o sea, teníamos esas herramientas a la mano y las hacíamos, ¿no? Sin mucha inversión, ¿no? En este sentido, cuando iniciamos la revista interactiva Pressless, que fue como el preámbulo de la obra de viaje, pues, también, o sea, lo que había a la mano era la tecnología, este, que podías descargar de la web, estaba una página web, pero las páginas web no se distribuían tan fácil si no tienes script, ¿no? Y en el 98, 99, que es cuando empezamos la revista, no había mucho web todavía disponible para todo mundo, para medios tan grandes como un video, un audio de esto, ¿no? Entonces, este, optamos por hacerlo por un CD, porque en ese momento también igual, o sea, este, teníamos acceso a esa tecnología, era barata ya, suficiente como para que nosotros pudiéramos utilizarla, ¿no? Y en cuanto a la producción, pues, optamos por usar, opté por usar este Macromedia Director, que era lo que tenía a la mano, y que en ese momento era fácil conseguir con licencias de dudosa procedencia, y pues, la producción, esto me llevó luego a Flash, que fue donde ya empezamos a producir las diferentes proyectitos, este, muy pequeños de literatura o, o de, este, o de interacciones, donde ya más que una lectura, donde dejas toda la imaginación del, del lector, este, lo guías a través de elementos interactivos, ¿no? Este, empezamos a jugar un poco con el azar en las, en las interfaces, y, y esto fue algo que usamos mucho en viaje, ¿no? La lectura ya no son lineales, las lecturas son al azar, este, como se va presentando la vida también, no es como todo lineal, sino las cosas ocurren a veces al mismo tiempo o a veces no en el mismo orden, ¿no? Entonces, este, este juego lo utilizamos mucho en viaje, ¿no? Y, y, pues eso fue lo que nos terminó llevando a utilizar Flash, ¿no? En vez de una, una, este, tecnología más abierta, ¿no? Porque, pues era lo que había en la mano, era lo que nos permitía hacer esta experiencia, ¿no? Cualquier otra cosa, porque, por ejemplo, en ese momento sí era posible hacer con tecnologías abiertas experiencias de este tipo, pero era mucho más difícil, ¿no? Y nosotros no teníamos toda esa, ese, esa, este, esas, este, habilidades técnicas como para poder hacerlo, ¿no? Desde cero. Entonces, nos colgamos mucho de las cosas que ya existían y eso nos llevó a utilizar Flash. Oye, y en términos literarios, quizás, ¿qué, qué les habría el uso de estas tecnologías? ¿Qué tipo de experiencia les interesaba transmitir usando tecnologías interactivas, software interactivo, como era Macromedia o Flash, ¿cierto? Que además también tú, Javier, mencionas algo muy interesante, que finalmente una de nuestras características como latinoamericanos es la piratería, porque finalmente es la manera en la cual nosotros podemos acceder a los materiales para también experimentar en este caso. Así que quizás podrían, Roberto, a lo mejor, explayarse un poco más sobre, ay, creo que se me pegó ahí. Entonces decía que Roberto podría, o tú, Javier, explayarse un poco más respecto a qué es lo que les permitían estas tecnologías y también cómo fue quizás estas tecnologías que les permitieron en términos como de esta editorial, ¿cómo se llama? Pressless que ustedes crearon. Lo que dijo Javier es súper importante que al ser tijuanenses en esta esquinita de Latinoamérica, como se diga, ser vecinos de Estados Unidos crecimos con todo el desecho americano, de computadoras, de sistemas, de todo, todo lo que a ellos ya no les servía lo botaban y lo teníamos nosotros a un precio mucho menor o en una condición mucho más fácil que en el resto del país en ese momento. Entonces siempre, no que fuimos pioneros en trabajar con tecnología, pero te arribaba mucho más fácil y era más barata. Entonces, Javier, el primer es para hacer esquemas, no un programa de diseño, sino como incluyó textos, no sé qué habrá hecho, pero con un sistema de floppy disk. Yo no he recordado a eso que lo hice en Flowchart. Flowchart es como Excel. Sí. Una cosa así. Pero esto nos daba la ventaja de jugar con un precio accesible. Desde hacer las serografías o imprimir los CDs que había tantos y tan baratos, a hacer lo que quisiéramos sin tener un ¿cómo se dice? Un portal o algo que soportara un producto tan pesado. Sí, más o menos. Sí. En cuanto a la parte literaria, creo que lo que ya mencioné, al menos a mí, era lo que me interesaba mucho, ¿no? Cómo el lector se acerca a la obra y qué posibilidad está el nuevo medio, ¿no? Pues uno que vimos mucho era la aleatoriedad, que es algo que me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? O sea, en sistemas computacionales no existe un azar real, ¿no? Siempre simulado. Las computadoras son deterministas. Entonces, siempre me ha gustado mucho jugar en toda mi carrera con el azar, ¿no? Porque es algo complicado de lograr en las computadoras y siempre buscaba cómo lograr de una manera determinista en una computadora que es por naturaleza determinista, ¿no? Y esas partes se me han hecho muy interesantes siempre y en los blogs, por ejemplo, lo utilizábamos mucho. De hecho, Roberto siempre se enojaba de que nunca podía encontrar el mismo texto cuando lo subía. Entonces, yo creaba ciertas figuras que se estaban moviendo y para llegar a un texto tenías que tocarla, pero nunca sabías cuál era el que te iba a tocar. Pues es así. En la obra de viaje, esta parte, pues, el autor quiere dar una historia y quiere controlar cómo se leen las cosas, ¿no? Entonces, la lectoridad no juega tanto en ese sentido, pero sí es algo que me interesaba. Y la otra parte, pues, es lo básico, ¿no? O sea, pasar de un medio o de una sola dimensión, o sea, como es la lectura, a un medio multidimensional, ¿no? Y multidimensional me refiero a que podías poner este video donde ya las cosas ocurren en un tiempo y tienes que, un tiempo predeterminado tienes que esperarte, este, el poder escuchar mientras lees, este, tienes, te agrega otra dimensión, ¿no? Entonces, esta, esta, esta multidimensionalidad que agregas a la obra cuando la manejas con multimedia, este, es algo más por el lado, o sea, yo lo veo como un solo medio que tiene múltiples dimensiones más que muchos medios en un solo lugar, ¿no? El año 2020 aparece este aviso en nuestros navegadores de Flash va a dejar de funcionar en su navegador en diciembre del 2020 ¿ya? Y, al menos en los que trabajamos en el mundo de la investigación de literatura digital, eso fue balde de agua fría porque dijimos ¿qué vamos a hacer con todas estas obras que ya no vamos a poder acceder? y que de hecho es el caso del viaje porque ahora mismo conversábamos sobre que yo traté de entrar en mi navegador y ya no puedo ver la obra. ¿Qué les pasa a ustedes como autores de esa obra? Cuando ven que algo que quizás a lo mejor en los inicios cuando ustedes la hacen pensaban que iba a permanecer en el tiempo y cuando ocurren estas cosas nos da cuenta de la fragilidad en la que quedan toda, digamos, el arte en el mundo digital frente a la obsolescencia tecnológica o programada como se le llama. ¿Qué les pasa a ustedes como autores con eso? ¿Tú eres el autor? A mí qué bueno. No, bueno, hicimos muchas piezas antes, ¿no? Habíamos hecho unos textos que caían en cascada, tuvimos muchos juegos que esos han quedado en el olvido total. Entonces, para mí, no, personalmente es normal, ¿no? Que pase este tipo de cosas, que se pierdan las piezas o que ya no puedan funcionar porque estaban en un formato que ya no es accesible. Solamente eso, no, no hay una gran aprehensión, ¿no? Si quisiéramos rehacer la pieza, al final tenemos los archivos de todo, digo, si quisiéramos y es una posibilidad volver a jugar con nuevos elementos que están... Pero ya sería otra obra, ¿no? Ya no sería lo mismo. Y eso es algo que digo, creo que sí lo platicamos mucho, ¿no? O sea, la... Pues es un tema, ¿no? Que hemos platicado y discutido, La no permanencia del arte, ¿no? O sea, incluso aunque ahorita estemos viendo al David, ¿no? De Miguel Ángel, o sea, ya no nos dice lo que Miguel Ángel quiso decir, ¿no? Ya es otra cosa, está fuera de contexto completamente, entonces, este... Yo creo que el... Este... El trabajo del jurador de arte o del historiador de arte es un trabajo de ficción, ¿no? O sea, es mi opinión personal. Entonces, este... Es muy divertido en cierta forma ver cómo este... Las obras de una época, o sea, de una época del inicio del internet como ahorita ya son súper difíciles de reproducir y de apreciar, ¿no? Porque evidencia eso, ¿no? Evidencia que las obras se producen en un contexto y son útiles y son este... Son importantes en ese contexto. Si les quitas el contexto, pues, en este caso ya ni siquiera puedes reproducir la obra, ¿no? No la puedes ni ver. Eso... Esa... Ese discurso a mí me gusta mucho y este... Es un poco fatalista, pero este... Pues me gusta, ¿no? Y la otra cosa que dice Roberto de que, pues, están los elementos ahí porque una parte del... del... del CDC nos hablaban de que si les damos permisos a ellos rehacerle la obra, ¿no? Completamente en JavaScript, que es un formato abierto y que ya, pues, quedaría allí, ¿no? Nosotros dijimos, sí, adelante, ¿no? O sea, no... No tenemos como ese apego con la obra, pero sí en lo último de esta plática donde les dije, pues, que eso que vas a rehacer, aunque te quede idéntico, ya no es la misma obra, ¿no? Porque ya no está en el mismo contexto ni en la misma tecnología. Simplemente las pantallas y la manera que se experimenta ahora el internet o estos medios son... Es un formato diferente, ¿no? que son los teléfonos celulares que es completamente otra experiencia, ¿no? O sea, se me hace muy interesante todo esto, ¿no? Claro que una obra cumple una función y empieza a hacer un diálogo con un lector y siempre, por así decirlo, o alguien que navega una pieza o una obra. Y, claro, ¿por qué no que alguien 20 años después o 15 años después pueda seguir navegando una pieza o explorándola? Sí, si hay piezas que han durado o, bueno, ¿no? Obras que han durado 8000 años o 5000 años o 300. Pero también yo estoy... Otra parte de mí está muy a favor del arte fímero y no tengo ninguna aprehensión en ese sentido, ¿no? El... Una pieza se hace en un momento determinado que el autor necesita algo, necesita expresar o necesita trabajar algo y se hace con los elementos que están en ese contexto y a lo mejor en ese momento era un clavo y un martillo y ya no... ya no son suficientes y vas explorando otros elementos que puede ser un tipo de programación y en ese sentido yo no tengo la aprehensión porque en el momento específico funcionó para comunicar algo y después no lo sé. Y digo, y no quiere decir que no hay autores que sí busquen la permanencia, ¿no? O sea, este... El concepto de inmortalizar a fulanito sultanito en una piedra se sigue, ¿no? O sea, los bustos de los héroes están allí y todo esto es este concepto sigue allí y tiene mucho que ver con la intención del artista, ¿no? Oye, y ustedes, bueno, su obra fue incluida dentro de lo que se llama el campo de la literatura digital. Como para finalizar un poco con esta entrevista me gustaría que cada uno dijera unas palabras finales respecto a su experiencia en abrir de alguna manera ser pioneros en la apertura de un campo experimental dentro de la literatura y que de alguna manera también pone en cuestión el mismo concepto de literatura. Pues, en mi parte digo que fue como un hecho azaroso. O sea, estábamos allí en un momento en el que cualquier adolescente o joven experimenta y teníamos a la mano eso, ¿no? O sea, nosotros, digamos, llegamos a la edad adulta justamente cuando estaba naciendo el World Wide Web, ¿no? Entonces, estamos en ese, tenemos todos los recursos, digamos, todas las ganas, toda la intención, todas las ganas cuando llega todo esto a nosotros y nosotros simplemente aprovechamos eso, ¿no? Y como nosotros mucha gente también en ese momento hizo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que esta, este, nos tocó decir, escuchar más de una vez ya a esta edad que los libros habían muerto, que ya nadie me iba a utilizar libros, que todo el mundo iba a leer en las pantallas, este, nosotros lo vimos en su momento y dijimos, pues, es que el chiste no es hacer libros, ¿no? Los libros funcionan muy bien para lo que hacen, entonces, no tiene caso hacer libros en una pantalla, ¿no? Hagamos lo que, lo que nos permite esta pantalla, ¿no? Igual ahora, ¿no? Con celulares, con conectividad, bueno, ¿qué nos permite eso, ¿no? O sea, vamos más allá de simplemente traducir lo que existe en el mundo físico al mundo digital, ¿no? O sea, eso es algo que a lo largo de mi carrera siempre he estado luchando, ¿no? O sea, trabajo ahorita en una compañía editorial y, pues, mi mayor pleito es hacer que los editores no piensen en páginas, que piensen en pantallas, ¿no? Lo cual es un soberano pelea titánica. Sí, claro, no solo traducir una pieza, que a mí también eso es lo que me parecía absurdo. Una obra digital no es digitalizar un texto o volver, escribo a mano y ahora lo escribo en computadora. Ya es una pieza digital. Para mí no tenía nada de digital eso o de interesante o no se construía como una obra solo por pasar de un medio a otro, sino en la medida que se volvió multimedia y en la medida que se volvió interactiva y aleatoria se construyó como una pieza digital. No, he visto, eso sí, he visto muchas piezas antes y no me gustaba este hecho de que apareciera solo una palabra y otra. Se fue formando una página de un libro de una forma como si fuera una animación, como una animación que se pudo haber hecho hace 200 años, perdón, o sea, hace 100 años. Una animación de mover la página o escribir con una máquina de escribir y luego otra vez y otra vez y otra vez. Me parecía eso absurdo y construir una obra así te posibilitaba leerla y no leerla a la vez. Hay muchas personas que se metían a ver el libro o esta pieza y no lo leían completo, o leían una parte o lo leían de otra manera o creían que siempre era un video o creían que eran unos audios y esta era la parte más interesante para mí que ahí era cuando se convertía en una obra digital.